Hola, muy buenas a todos, soy Núquero y estamos en un nuevo capítulo de Cacti de Minecraft. Estamos en el número 8 creo y nos vamos a poner directamente, yo tengo aquí a las vacas revoloteadas y a las ovejas, a los cerditos. Me habéis pedido mucha gente que vuelva, que ponga en Minecraft, digamos, la screen, digo, la interfaz de Minecraft. Así que vamos a volver a poner la cámara donde estaba y dejar para otros juegos la otra interfaz, ¿vale? Así distinguimos un poquito. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy lo tenemos bien sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser intentar hacer bastantes logros, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a plantar el árbol de jungla, a ver si por lo que sea nos da, nos da, ¿cómo se llama? Nos va a dar cacao y así tendríamos el color, el color marrón ya puestos entonces. Vamos a plantarle, por ejemplo, aquí mismo y le vamos a dar un poquito de cañita con huesos que se me han olvidado abajo. Así que vamos un momentito a por hueso. Hueso lo tenemos aquí. Vamos a por si acaso, así. Siempre me pasa con la sensibilidad, bueno, en esta zona siempre hay muchísimo lag. Me ha crecido uno natural. Vamos a darle poco a poco, tenemos poco hueso. Uno, esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar por si acaso. Uno, dos, tres. Ahí está. Vale, no nos ha dado cacao. No sé si nos puede salir... Bueno, lo primero a ver si nos sale otro sapling. Que si no, no sale otro sapling. Mal vamos. Así que vamos a esperar a que nos salga un sapling de... De esto de... De árbol de jungla. Y vamos a ver, porque yo lo que no sé es si sale... Yo creo que sí, que sale del spawn del propio árbol. Tendría que salir... Tendría que salir el... Por favor, dame un sapling, eh. Sé generoso, árbol. Y dame dos. Pero uno mínimo. Mucha gente que dice lo de darle con las... Con la mano. Ahí está. Menom, ¿vale? Que ha salido mínimo uno. ¿Vale? Así que vamos a ir ya plantando otro. Porque quiero ver si nos sale cacao, chicos. Vamos a ver si nos sale otro. Bueno, como veis en este mundo de pruebas que he estado haciendo. Que lo habré pasado rápido. He hecho árboles dobles de jungla. He hecho árboles normales de jungla. Y en ninguno me ha salido... En ninguno me ha salido cacao. Así que tenemos dos opciones. O... Lo sacamos de creativo. Que de momento no lo voy a hacer. Porque voy a esperar a ver si en algún otro cofre nos sale por ahí. Así que volvamos al juego. Me quito de hacer los árboles de jungla. Y nos vamos con los logros. Y os voy a enseñar los logros. Que podemos hacer. Bien. El de matar un esqueleto a 50 metros. Lo podemos hacer. ¿Vale? Pero tenemos que preparar la zona de la granja de... De esqueletos que podría ser. La otra cosa que podemos hacer fácil. Esta si es fácil. Es dar un diamante a otro jugador. Que en este caso es un zombie. Se lo podemos dar a otro zombie. Y lo coge. Si tiene campical loot. Nos lo va a coger. Hacer un portal al nether. También es fácil. Porque lo podemos hacer. O picando diamante. Que hemos encontrado abajo. O simplemente con cubos de lava y agua. Que es lo que vamos a hacer. Y quizá la mesa de encantamiento. Nos falta la obsidiana. Pero bueno. Podemos hacernos un pico de diamante. Y con el pico de diamante. Picar la obsidiana. Así que mínimo. El de los diamantes. Y mínimo. Este. Le podemos hacer. ¿Vale? Así que. De mientras que esto va cayendo. No tengo más saplings. Aquí cerquita. Ahí ha caído una manzana. Que la vamos a recoger. Mientras. Esto va cayendo. Lo que vamos a hacer. Es. Bueno. Como es tan. Importante. El tema del cacao. Por el color marrón. Creo que sí que voy a. Voy a intentar. Voy a intentar. Recuperar el sapling. De manera natural. ¿Vale? Entonces. Voy a cortar un momentín. Para que esto caiga. Voy a. Voy a ir a por ello. Arriba del todo. Y volvemos a. A hacerlo. Venga. Hasta ahora. Vamos a por el diamante. Que le tenemos. Exactamente. Aquí. Vamos a buscar. Un señor zombie. Esto. Vamos por aquí. Llevamos mollón de comida. Pero ahora mismo. Me da igual. Esto. Por aquí. Esto. A ver. Esto es. Uy. Creo. Esto aquí. Y esto aquí. Me llevo un poquito de. De materiales. Y nos vamos a por un zombie. Así que. Veremos el corte. Porque es abajo del todo. Donde más zombies tengo. Aunque tengo por ahí el spawn. Podríamos ir al spawn de aquí abajo. Venga. Vamos al spawn de aquí abajo. Y así lo tenemos cerquita. Venga. Así no nos movemos mucho. Es aquí. Es en el siguiente. Példame. Un zombie. No sé dónde. Pero bueno. Seguí. Ole. Vale. Vamos a quitar. Aunque vigo un zombie por ahí. Pero bueno. Vamos a quitar un poquito de. De luz. Aquí salió uno. A ver si tenemos la suerte. Coge el diamante. No. No le coge. Vamos a ver si. Dejamos el diamante aquí. Ahora hay que quitar un poquito más de luz. Para que funcione el spawn. Así. Y a ver si nos dan el logrito. Vamos loco. Ahí está. Este tampoco tiene campical loot. No. Oye. Salió otro zombie por ahí. No sé de dónde he salido. Ninguno de ellos de momento tiene que campical loot. Tienen que coger el diamante. ¿Vale? Al mismo tiempo que coger el diamante. Pues tendrían que coger. Pues yo que sé. Un hacha. Un. Una armadura. O lo que sea. Es una probabilidad que tienen algunos. Algunos bichos. Cuidado con este. Perfecto. Perfecto. Que podría ser que lo tiene capado el mapa. No lo sé. Espero que no. Espero que no lo tenga capado. Así que nada. Ahí está. Lo ha cogido. Nos han dado el... Y este también lo tenía. Nos han dado el... El logro. Y nada. Vamos a poner otra vez antorchitas. Para que no salga por aquí. Nada más. De momento. Y nos vamos hacia abajo. Epa. Aquí hay un cofre. Ah. Que ya habíamos llegado por él. Y ahora sí que podríamos quitar los dos. Así que. Uno. Y dos. Fuera. Bien. Nos vamos hacia abajo. Donde están los esqueletos. Y ahí vamos a hacer el portal al nether. Y encima vamos a ir a ver qué es lo que hay. Ojo. Aquí. Que teníamos la redstone. Que nos la quitamos de en medio. Fíjate lo que era. Era una azada de diamante. Que no está mal. Era una azada de diamante. Bueno. No pasa nada. Nos lo hubiésemos jugado por una azadita de diamante. No pasa nada. No pasa nada. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Ahí hay otro cofre. Al cual no llego. Tenemos aquí ya esto de aquí. Aquí llegamos al cofre ese. No. Vale. Lo que vamos a hacer aquí es un portal. Y vamos a aprovechar esta estructura de aquí. Vamos a hacer como la forma del portal. Así. Yo sé que hay otras formas de hacerlas. Incluso he visto de speedrunners que lo hacen todo súper rápido. Pero yo lo voy a hacer un poco a mi bola. ¿Vale? Lo voy a hacer. Opa. Lentito, lentito. Entonces. ¿Cómo hacemos el portal? Pues muy fácil. Esto. Si tiro aquí agua. Vale. Vale. ¿Cómo hacemos el portal? Pues bueno. El portal se hace de esta manera, chicos. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Quitamos un poquito más. Y hacemos así. Echamos primero la lava. Por ejemplo. Cogemos un poquito de lava. Vamos a aprovechar. Tendríamos que... Ya que tenemos estos bloques aquí. Podríamos aprovechar que tenemos la obsidian aquí. Entonces. Entonces. Lo que voy a hacer va a ser. Lo que voy a hacer va a ser. Crear la estructura aquí. Así. Así. Ahí. Y aquí. Vale. Y entonces. ¿Cómo hacemos esto? Pues de la siguiente manera. Echamos. Por ejemplo. Queremos aquí el bloque. Queremos ahí la lava. Así. Y ahí lo tenemos. Ahora aquí. Lo mismo. Esto vamos a hacer así. Vamos a poner la bit aquí. Ahí. Perfecto. Y así también descubrimos un poco... ¿Qué más hay? Ahí. Perfecto. Esto. Necesitaríamos hacer. Ahí. Ahí. Aquí. Y aquí. Yo lo hago súper lento. Yo sé que hay maneras de hacerlo súper rápido. Pero bueno. Tenemos otro. Además estoy haciendo el portal súper grande. Pero bueno. Aquí. Me equivoqué. Pero bueno. Lo solventamos. Ahora. Estoy haciendo aquí un poco de lío. Pero bueno. Es lo que hay chicos. Lo que hay. Los noobs como yo. Liada total. Lo que acabo de hacer es liada total. 100% real. No fake. Liada total. Liada total. Madre de dios. Liadísima total chicos. Liadísima total. Esto sí que es de noob total. Fail total. Fail total. Mamma mia. Menos mal que nos queda poquito. Y ya lo tenemos aquí. Además tenemos 3-4 cubitos de lava. Así que no va a pasar nada. Pero fail total. 100% real. Madre de dios. Ay dios mío. Núquero. Venga. Vamos a hacer así. ¿Qué es ese sonido tío? No sé si es un burrito. Que podría ser. Perfecto. 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 Vale. Pues. 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 Ya tendríamos para entrar al nether. ¿Vale? Así que. Me voy un momento hacia arriba para. Para recoger. ¿Qué será ese sonido tío? Me tiene súper extrañado. Vamos a coger un. Un mechero. Y nos vamos. Venga. Vale. Ya tenemos aquí las herramientas. Y. Voy a hacer. El visto y no visto. Es decir. Vamos a entrar en el nether. No sé por qué. Creo que tengo que entrar al nether. Para que me den el logro. Así que. Vamos a entrar. Y nos vamos a salir. Vamos a ver qué es lo que hay. No sé ni dónde saldré. Vale. Me dan. Oh. Salgo directamente en una fortaleza tío. Hay un cofre. Hay un spawn de blazes. Que de momento no está activo. Hay un blaze ahí. Que tenemos aquí. Cuidado. No estoy ni viendo las semillas que hay. Pero bueno. Voy a coger ya el cofre. Ya que estamos aquí. Vamos a coger el cofre. Y de momento. No quiero ver más. Hay otro cofre ahí. Hay un spawn de bichos estos. Hay otro blaze. Quita, quita. Me piro de aquí. Vale. Tenemos otro cofre ahí. Vamos a ver qué es lo que nos hemos conseguido. Vale. Con el borde hemos ido uno más para. Para allá. ¿Qué hemos conseguido? White tulip. Melon seeds. El azul. Perfecto. El rojo. Y el tinte allium. Y el tinte de este. O sea. Tenemos unos cuantos tintes. Nuevos. Que nos van a ayudar. Para poder progresar. Más cositas. Puedo acceder ya a algún cofre más. Así que. Vamos a intentarlo. Este por ejemplo. Podemos acceder. Así que. Perfecto. Otro libraco. Una neintag. Una florecilla. Que no puedo coger. Ya tengo dos. Y un poco más de oro. Así que. Perfecto. Esto. No lo puedo coger. Vamos a. Así. Sí que lo puedo coger. Y esto. Nada. Este. Perfecto. Tenemos un poquito de oro. Que de momento no lo queremos. Porque no tenemos acceso a. Al cofre. Y este. Yo creo que también. Le puedo. Aprovechar. No puedo por. Por este de aquí. No puedo por este bloque de aquí. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Quitamos esto. Esto no se puede quitar. Bueno. Bueno. Creo que por allá. Había algún otro cofre. Que podría acceder. No lo sé. Me han dado el logro. Sí. Con el del nether. Y vamos a ver si se nos han. Añadido más logros. Tenemos el de. El de. Retour to sender. De un ghast. Y el conseguir la. La vara de blaze. La conseguir la vara de blaze. Entre comillas. Sencillo. Porque es matar a un blaze. Lo que hay que hacer es no golpear. A los piglins. Que teníamos por ahí. Así que. Fantástico. Fantástico. Vamos a ver a que teníamos acceso. Aquí en el monumento. Porque si podemos. Ya empezar. Y en el libro. Vamos a ver. Quién es lo que nos dice. Teníamos. El green. El lima. Que también es verde. El white. Que ya tendríamos el blanco por ahí. Perfecto. El blanco. El brown. Que no le tenemos. El orange. El púrpura. Y el cian. Green. Y lima. Y lima. Y lima. Vale. Vamos a poner los tintes. Con los tintes. Es decir. Vamos a colocar todo lo que sea tintes aquí. 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 Las semillas. Que vayan con las semillas. Una esponja me han dado. Vale. Este otro tinte. Le podemos poner. Aquí. Vale. Entonces. Yo supongo que esto. Si. Lo pongo aquí. Me de. Light grey dye. Vale. Y esto me parece que si lo plantaba. No nos daba más. No había un bug. Como pasaba con. O sea. No es un bug. Cuando tenemos las flores grandes. Nos dan. Nos dan. Más. Es decir. Si yo. Esto lo pongo aquí. Y le doy con el polvo de huesos. No hace nada. ¿No? No. Vale. Vamos a comprobar. Mirad. Este otro cofre. Si que le puedo recoger. Bien. Si le coloco bien. Perfecto. Mucho mejor. No creo. Aquí tenemos otro libro. Esmeraldas. Huevos. Creo que con los huevos. No. Necesitaría azúcar. Y no voy a tener. Vale. Pues. Bien. Que tenemos acceso a ese otro cofre. Y yo creo que si buscamos por el mapa. Algún otro cofre. Tendremos también acceso. Tendremos también acceso. Bien. Que tenemos huevos. Aunque lo ideal sería tener un pocho. Un pocho. Un pocho. Vamos a ver con los. Tenemos rojo. Tenemos blanco aquí. O sea que el blanco. Con uno. Es suficiente. Porque ya podríamos hacer. ¿No? Quiero recordar. Perfecto. Vamos a ver los libros que nos dicen. O este libro. Día 26. ¿Vale? ¿Vale? ¿El este? Decía. Bueno. ¿Qué cosas? Todos estos libros. Los vamos a ir guardando. Evidentemente. Y luego. Yo no sé si perdí libros en la expresión primera que me hizo el creeper. Este invierno está siendo muy largo y frío en toda mi vida. Vale. Vale, vale, vale. Curioso. Vale. Esto lo ponemos por aquí. Que es algo entre comillas valioso. Esto no sé si es valioso. Pero lo ponemos por aquí. Esmeralditas. Por cierto. Ya tenemos oro prácticamente suficiente para hacernos. No sé si los bloques. Aquí tenemos. Fijaros. 7. Aquí tenemos para hacernos ya unos bloquecillos. Segurísimo. Con esto nos hacemos seguro un bloque. Y con el oro que tenemos abajo. Pues. Pues más. ¿Vale? Más, más, más. Pero no tenemos acceso al monumento. Así que nos da un poquito igual. Más cositas. Necesitamos quemar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto era así. Ya se me ha olvidado como era. Esto era así. No recuerdo si se quemaba esto y nos daba el bloque entero. Esperemos que sí. Que no nos dé ya el ladrillo. Es que no me acuerdo. Ha pasado tanto tiempo. Vale, vale. Sí que nos da el chisme. Lo digo porque podríamos ir a por seguro el púrpura. Ahora vemos cómo se hace púrpura. Lo voy a mirar un momentín. Y ahora os digo. Vale. Me he dado cuenta que el púrpura se hace con azul. Azul, no con el light blue. Sí, con el blue más el rojo. Pero he visto que el naranja le podemos hacer. Y el blanco... Creo que también que es con el white tulip. Este nos va a dar el blanco. Light grey. No, nos da light grey. Pero espera que en esta versión esto se hacía con el polvo de huesos. O cómo se hacía el blanco. Cómo se hacía el blanco. Bueno, lo que está claro es que el naranja le podemos hacer. Y además el naranja le podríamos haber hecho hace tiempo. Le podríamos haber hecho hace tiempo. Entonces, si cogemos una flor de estas y una roja. Tenemos rojo por aquí. Tenemos amarillo por aquí. Y si juntamos amarillo y naranja. Y rojo nos da dos de naranja. Y esto, si cogemos todas estas. Las ponemos aquí. Tenemos la naranja. Y la naranjita ya la podemos poner. Tengo aquí tinte. Tengo aquí los tintes. Este de aquí. Y este de aquí. Perfecto. Pues el naranja ya le podemos colocar. A ver qué nos sale. Así que nada. Vamos al naranja que está aquí. Este es white. Naranja, 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 naranja. Aquí está. ¿Por qué nos sale ahora? Aquí está el naranja. Vamos a... Vamos a... No me deja subir, ¿no? ¡Uf! Me pongo nervioso, me pongo nervioso. Venga. Un, dos, y tres. Monumento completado. Y a ver qué nos han dado. A ver qué nos han dado. Que no sé cómo a la... Que no nos hayan dado un lobo o algo así. Mirad. Nos han dado. Arena de esta. Una montura. Perfecto. Ya podemos hacer el otro logro. Y dos de resistencia contra el fuego. Qué bueno. Porque así podemos ir al nether un poco más tranquilitos. Perfecto. 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 No está mal, chicos. No está mal, no está mal. Me gusta. Me gusta. Y con la naranja, con la... ¿Cómo se llama? Con la chisma naranja, con la arena naranja, yo creo que no podemos hacer nada. Pero bueno. Yo creo que vamos a hacer solo un cofre de... De los colores, para tenerlo claro. Vamos a hacer un cofre doble con los colores. Porque me apetece... Me apetece tenerlo clarinete, entonces. Estamos en la versión esta que no se puede... Lo tenemos que poner aquí. Vale. Vamos a poner... Estoy acostumbrado al mod que tengo en la ciudad del nether. Hablando de la ciudad del nether, os dejo exactamente una tarjetita aquí. ¿Vale? Para que veáis otro tipo de vídeos de mi survival. Vale. Vamos a recoger todo lo que tenga que ver con los colores. Lo vamos a poner en el cofre este. Porque así yo me voy haciendo una idea. Vale. No sé si tengo por aquí algún otro color. No, 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 no. A lo mejor estoy yo prendiéndome cosas, por cierto. A ver. Esto, el blanco, antiguamente como se sacaba. Perdóname un segundín. Vale. Es que me estoy confundiendo porque la versión en la que estamos... Yo creo que la versión en la que estamos, chicos... Vamos a coger estos dos de clay. Y los vamos a poner aquí. Yo creo que la versión que estamos... Y esto. Que vamos otro aquí. El blanco no se saca como tinte, sino que el blanco se hace con el hueso. Y ya podríamos también sacar el blanco. Lo que pasa es que eso me ha confundido porque en las nuevas versiones el blanco se saca... Con el polvo de huesos lo conviertes en tinte blanco específico. Me acabo de dar cuenta que esto es con el... Ya veréis cómo es con esto. Así. Y así. Claro. Clarinete, chavales. Me había confundido yo. Blanco, blanco, blanco. Es... Aquí. Pues... Uno. Dos. Y tres. Monumento completado. A ver qué nos han dado. Vamos a dejar todo esto. Blanco. Y... Jardin de clay. Y para arriba. A ver qué nos han dado. Nos han dado pollo. Nos han dado plumas. Nos han dado huesos. Un disco. Un poco cagarruta esto, ¿eh? Un poquito cagarrutas. Pero bueno. Las plumas... Bueno, 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 bueno. Cosas que podemos hacer entonces ahora. Tenemos que pensar un poquito. Tenemos que conseguir entonces... Para el cian vamos a necesitar... El cian a lo mejor sí que lo puedo hacer. Ojo, ¿eh? Estamos ahí desarrollando muchas cosas. El cian... El cian... Die. Para el cian no lo puedo hacer porque necesito verde. Necesito verde seguro. Cian no puedo. El azul tampoco. El este y el lima tampoco. Los progresos de aquí tampoco. Nos quedaría el brown, el marrón. Y el púrpura. Y el púrpura también necesito azul. Así que... No nos queda otra que irnos al nether. Tenemos una pocioncita de protección contra el fuego. Así que yo creo que podemos irnos al nether. Nos podemos hacer un arquito. Que podría ser... No, el arco no lo podemos hacer porque no tenemos arañas. El arco no lo podemos hacer porque no tenemos arañas. Y en la mineshaft yo no sé si hay... Para hacernos tres... A lo mejor hay telas de araña. Puede ser que haya telas de araña y nos podemos hacer un arquito. Nada, nos vamos al nether, chicos. Eso sí, podemos hacernos este otro progreso. Eso que a lo mejor le podemos hacer. Le podemos hacer porque el progreso exactamente es... Fly a pig off a cliff. O sea que hay que hacer como una especie de escalerita. Hay que hacer como una especie de escalerita. Y tirarnos por ella con el cerdito que le tenemos que hacer. Una caña con una zanahoria que también tenemos. Bueno, 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 bueno. Interesante, interesante. Así que a ver qué es lo que hacemos. Bueno, así que nada. Vamos a irnos ahora mismo al nether. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Así que yo creo que si quieres estar atento y ver lo que pasa en el nether con este sonido del ruido que tenemos aquí que no sé lo que es. Pero ese mismo. Si quieres ver el nether lo tienes que ver en el próximo capítulo. Por cierto, si te ha gustado este vídeo dale al like aquí mismo. Y si no puedes ver este otro vídeo aquí. Chao, chao. ¡Guau! 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 ¡Gracias!